hola amigos temo deporte este sería el once titular que mandaría gustavo huerta ante colo colo por la jornada 9 del campeonato de exxon 2023 con requén en el arco pacheco silva larcón y jorquera serán los cuatro de fondo en el medio campo estaría sepúlveda camargo y fredes y en el ataque estaría valencia waterman y munder por su lado el equipo del técnico gustavo quinteros comenzaría con cortes en el arco huember gonzález de los santos y fuentes conformarían la línea defensiva en el medio sector estaría pizarro pavés castillo gil y volados y en el ataque estaría solo darío lescano este partido se desarrollará en el estadio el cobre el 18 de marzo a las 6 de la tarde horario de chile si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo